Ese tipo de ayudas facilita la inmigración, ilegal, que acaba legalizándose, pero porque saben que en España se reciben muchísimas ayudas sociales. Saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan los ciudadanos españoles. La Oficina Económica del Gobierno y en un estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de dólares, de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esos datos se refieren a la inmigración legal. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción. Sí son inmigrantes ilegales. En muchos casos llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese es el problema, que es imposible conocer ese porcentaje. Pero usted está creando el problema sin conocer los datos. ¡Hombre! ¿Qué piensa usted si esta respuesta que usted me acaba de dar la hubieran dado México, Venezuela, Argentina cuando recibieron ingentes cantidades de españoles que salían buscando un futuro mejor y que llegaron de una manera irregular a esos países y se integraron, aportaron y contribuyeron al desarrollo económico y social? La política económica del presidente Trump incluye también un elogio a su política de aranceles como del 35% a la aceituna o del 25% a productos como el queso u otros productos del sector agropecuario español. Nosotros entendemos que el presidente Trump defiende los intereses de los norteamericanos y realmente no puede... Pero esa defensa puede perjudicar los intereses de los sectores españoles. Es evidente y a nosotros eso no nos gusta. Pero nosotros ese reproche no se lo hacemos al presidente Trump. Se lo hacemos a nuestro gobierno que no ha sido capaz de negociar con la administración de Trump. Pero estos aranceles se impusieron por las ayudas europeas a la empresa Airbus. Nada tiene que ver el gobierno de España con esto.